De tanto mirar sin verte me duele tu ausencia Mi tierra de sol y cuando canto la chaya Me voy sin caminos, me quedo con vos Por eso falta el carnaval, con todo me hay de chumar Y con aperos de copla, mi pondro de gritos, yo le he de ensillar Chaya de los pobres te hay de esperar Con una vidala para cantar Con justito aloja mi carnaval Sube tu fuego en el polvaderal Cuando la chaya del pobre se aroma de albahaca de un tiempo mejor Ha de nacer en febrero la copla más linda de un chaco cantor Y entonces pa'l carnaval, con todo me hay de chumar Y con aperos de copla, mi pondro de gritos, yo le he de ensillar Oh, chaya de los pobres te hay de esperar Con una vidala para cantar Con justito aloja mi carnaval Sube tu fuego en el polvaderal Sube tu fuego en el polvaderal Cuando la chaya del pobre se aroma de albahaca de un tiempo mejor Ha de nacer en febrero la copla más linda de un chaco cantor Con justito aloja mi carnaval Sube tu fuego en el polvaderal Sube tu fuego en el polvaderal ¿Se imprime?